Hoy voy a hacer el video de 10 canciones ¿Lista? Como por ejemplo ¿Qué canción no me gusta? ¿Qué canción que ya estoy estés a escucharla? ¿Se me entiende? Eso sí, no veo que tienen ustedes, ¿no? Yo creo que hasta ya no he escuchado No, no sé Serio, en serio Yo ya estoy escuchada de esa canción La que no me gusta Muy bien esta Que no me gusta Porque las No me gusta Esa es La que viene Uy, no me gusta para nada Más que es de Justin Bieber Y Justin Bieber se acuesta con cualquiera Mujer Famosa, ¿no? Al que me hace bailar Es esta Algunos no les gusta Pero Vamos a ver si Vamos a ver si Esa es la que me hace bailar Más que baila Al momento A todas las A todas las mujeres Que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Tenga Y la que me pone triste Esa es facing Y la que me hace bailar 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Van a escuchar, no? ¡Ya me está el amanecer de mi niño! ¡Ya me ha dado la mano! Ay, Dios Ah, se me quito el pecho Me la vieron Te llamas Yo no sé ¿De dónde llegas? De mi pregunta Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Se lo escucharon, no? Esa es Y la que más se canta del momento es esta La que viene Llame a Luma Dicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Con ese ritmo que produce lentamente A bailar sexy, quiero dejarte verte Y yo me bailo, y yo me bailo Como hace que poco a poco no Es una canción que me mueve Y la que me hace complicar Me hace exactamente igual Es esta ¡Gracias! 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 Espero que les guste mucho este video y espero que comente en abajito, denle like y suscríbanse. Chao.